Te cuento qué necesitas, señora, para hacer esta torta en tu casa. Muy fácil. Vas a comprar una caja de bizcochuelo Godet. Vienen varios sabores. En este caso vamos a trabajar con vainilla. Y como ingredientes adicionales vamos a estar trabajando con huevos. Que vamos a tener tres huevos y 250 centímetros cúbicos de leche. O sea, una taza de leche, tres huevos y una cajita de polvo para bizcochuelos. Así bueno, descargamos un paquete de bizcochuelos. Vamos a agregar tres huevos. Uno, dos y tres. Esto es muy fácil. Cualquiera puede hacer, Sani. No hace falta que uno tenga experiencia. Así que agregamos también la leche ahí adentro y vamos a mezclar. Mezclamos. ¿Me vas a ayudar? Dale. Bueno, esto tienen que mezclar, señora, en su casa mezclan bien. Y lo que tienen que hacer después es empezar a batir con una batidora eléctrica, que sería lo ideal, aproximadamente por 8 a 10 minutos o hasta que quede bien esponjosa la preparación. Tienen que preparar también un molde que tiene que estar enmantecado y enharinado. O sea, lubricado para que no se pegue. Y el horno ya tiene que estar precalentado a 180 grados. Voy a correrme un poquito para acá. ¿Y qué querés que llevas? Y vas a batir. Dale. Bueno, mira, ahí. Prendemos entonces eso y vamos trabajando. Lo que vamos a hacer ahora, la crema, el relleno de esto. Vamos a aprovechar y vamos a abrir la temporada de la frutilla. ¿Te parece? Me encanta la frutilla. ¿Te gusta la frutilla? Una crema muy fácil. Tengo una taza de frutillas que van ahí adentro. Ahí está, una taza de frutillas. Voy a tener dos tazas de leche. Va toda la licuadora. Coloco una taza acá y el resto que queda voy a colocar ya calentando en una cacerola para ir aprovechando el tiempo. Ahí estamos. Voy a colocar dos cucharadas de almidón de maíz de primicia. Ahí adentro. Vamos a colocar tres yemas de huevo. Vamos a ir también con una taza de azúcar, si te gusta bien dulce. Me gusta. Bueno, media cucharadita de polvo de vainilla de primicia. Este polvo que va a evitar. Hay gente que me dice, yo tengo miedo de agregarle huevo a la crema porque va a tener sabor o aroma a huevo. ¿Qué es lo que pasa? Primero, como te digo, como tiene yemas, le va a aportar mucha textura. Y si no te gusta por ahí el aroma, lo colocas polvo de vainilla y se soluciona el problema. Eso hago yo. Ah, bueno, muy bien. Voy a correr un poquito esto para acá porque si no se va a derramar. Quedate nomás, vos quedate quietita. Y tengo acá 50 gramos de chocolate blanco picado que va a ser, te digo, va a ser una crema de frutilla con chocolate blanco. No podés, demasiado rico va a ser. Bueno, bueno, bueno. Me voy a licuar esto acá. Vamos a compartir. ¿Eso se compra nomás una barra de chocolate o tiene que ser algo especial? Eh, sí, pueden comprar chocolate belga mejor. Que hay en la basada de cocina. Y si no, compran cualquiera. Leche caliente, vamos a agregar acá todo este preparado que hicimos, mira, con la frutilla. Y listo, vamos a ir mezclando esto. Cuando la crema empiece a espesar, que esto va a pasar dentro de unos minutitos, le vamos a agregar, ¿qué cosa? El chocolate blanco. Ahí está. Si les gusta... ¿Eso de calentar primero la leche es para no revolver tanto tiempo? Para no revolver tanto tiempo. Agregamos el chocolate blanco, el chocolate blanco se va a fundir y le va a dar mucho sabor, le va a aportar tenor dulce y por sobre todas las cosas texturas. Y si te gusta más fuerte, con más sabor a frutilla, lo que haces es ir reemplazando parte de la leche por más frutilla. Yo, por ejemplo, termino esta crema y después le pueden agregar, yo le agregué un poquito de mermelada a una torta que traje también fría. Así que vamos a ir compartiendo. Bueno, se ve y se siente. Bueno, y esto voy a cargar rápido en un molde. Shari, ¿no terminaste tu trabajo? No, vos me dijiste que apagues. Sí, pero que apagues, que pongan el molde, que laves los cubiertos. No, ahí está. No hay problema, Jorge. Ya sé, yo sé. En equipo se trabaja mejor. Yo sé, eso, Shari. Muy bien, uno cocina, el otro come. Así que ahí está. Yo me anoto para los segundos. Yo sé, cargamos ahí en un molde, 25 centímetros de diámetro tendría que tener un molde si fuese redondo. ¿Querés que te decore? 25 pioneros. ¿Querés que te decore ahí tu torta? ¿Perdón? ¿Tamaño normal, dice? Sí, es el tamaño normal de las tortas que se venden en las confiterías. Claro, por eso. ¿Qué pensaron ustedes? Muchas gracias, Shari, por ayudarme. Y te cuento que vamos a armar rápidamente este plato salado, porque el postre ya está más avanzado que el salado. Y hacemos una causa, un plato típico peruano. Lo voy a hacer a mi manera muy fácil. Tengo cebolla morada, tengo morrones verdes, Shari, ahí. Y voy a colocar también un poquito de morrón rojo. Te cuento que acá vamos a armar como una vinagreta así medio rápida, muy express. Entonces, limoneta, mejor dicho, porque voy a tener jugo de limón de primicia, ahí adentro. Le voy a colocar también aceite de olivo. Ahí, agregamos una cosa. Olivo, sí, el fruto del olivo. ¿Puede ser olivo o oliva? Ahí le grabamos, toque de pimienta infaltable de primicia. Sani está armando acá un puré de papas, que es su especialidad, puré de papas. Y le colocamos un poco de picante tipo ají amarillo, ¿verdad, Sani? Así es. Así es, le colocamos a mí. Y te cuento que tengo acá cilantro, Sani. Sí. Y voy a ir cortando una hojita de cilantro, mira, ahí con una tijera que es para hojas. O si no, cortas con un cuchillo. Pero esta tijera lo que hace es que la hoja no se oxida, ¿ahí? Claro, mira, queda espectacular y muy, muy bueno. Entonces ahí cortamos bien. ¿Qué lindo? ¿Soy envasada de cocina? Solo envasada de cocina. Y ahí sale toda, toda la hoja. Y después para lavar también es lindo. Tienen que lavar la tijera. A veces es medio complicado de lavar. No, tranquilo. Ahí estamos, muy bien. Mezclamos esto, Sani, rápidamente, como te dije. Estos vegetales van a empezar a macerarse. Y la causa es una superposición de puré de papas. Vos sabés que las papas andinas son muy, muy ricas. Y se van intercalando con pescados o frutos de mar. En este caso tengo calamares. Tengo también los surimi, que son estos que están acá. Que son las anguilas bebés. Y tengo atún. ¿Dónde conseguiste todo esto? Eso, vos sabés que me envió una señora que nos ve. Pido muchísimas disculpas a la hija porque no recuerdo bien el nombre. Lo tengo anotado y se me perdió el papelito. Que se comunique por Instagram. Que nos escriban en Instagram, por favor. La señora vive en España y ella le envió a la hija para que me envíe otra vez a mí y me llevó el otro día en un curso que estuve dando. Le voy a colocar un toquecito de sal. Esto tiene una mayonesa. Puré de papas. Coloco una base de puré de papas ahí. Y lo que voy a hacer ahora es poner capas de todo. ¿Una budinera? Sí, una budinera. Esto está forrado con un papel. Le coloco estos vegetales que hicimos macerados. Y voy a colocarle también un poquito de atún. ¿Eso para darle forma o va a ir al horno? No, para darle forma. Este es un plato frío, ¿sabés? Sí. Ahí, atún. Le voy a colocar aceitunas negras. Que vamos a colocar también acá. Sí. Sí, sí, sí. Ahí vamos terminando. Tengo huevitos de codorniz que pueden ser huevos de gallina también. Y después le colocan, por ejemplo, calamares, pulpos, almejas, millones. Lo que quieran. Así que esto yo voy a seguir superponiendo dos capas más y ya está listo. Y le envío un saludo a Choy que me está viendo desde el gimnasio. Choy, y lo vamos a saludar a Ignacio. No, Ignacio contigo es lo que quiera hablar. Bueno, y acá está tomando forma la torta Godet. Sí, ahí está. Tiene merengue. Lo único que hicimos fue ponerle merengue. Yo quiero tener una hija para poder, si tuviera una hija, le haría esta tortita. Yo hice doble receta y es muy fácil. Llevaste mi manga. Re tierna. Choy, ya ve. Sí, y le ponemos frutillas y flores. Ya está listo. Mira cómo me haces en vano. Shally. Ahí está, muy bien. Y acá le ponen más crema. Qué linda. Fácil. Re tierna. Sí. Para versión varón se hace en celeste y te está. Claro que sí. Y acá tenemos la opción del plato salado, Sani, la causa, ahí ya con los marijos huevitos de codorniz. ¿Por qué se llama así? ¿Perdón? ¿Por qué era que se llamaba la causa? Causa alimento. Es un plato típico de Perú. Se llama nomás así. No, es la causa peruana. No, te investigo y te cuento el lunes. Está muy bien. Vamos a chupir. Te recuerdo que todas las recetas, Sani, vas a encontrar en mi cuenta, Instagram, arroba, coco, leyva, blanco. Es una poesía. Y ahí está. Son las naked cakes, son tortas así torcidas, más distendidas. Más torre de pisa. Más torre de pisa. Más torre de pisa, inclinadas. Me dijeron que está re de moda, así para los casamientos fashion y eso, ya no tanto esa torta que puede ser de verdad o no. No, la torta falsa, eso es muy, nada que ver. Ya pasó. Ya pasó, hace años. Tienes que pedir la torta naked. Nosotros nos vamos a ver.